En Rana, es muy riqueza de trenes, es una autodesarción de un tren de Minecraft. Es un tren de la Vía Real, así que hoy les muestro 5 trenes en el sur, 14 cámaras y listos en la Vía Real. Número 5. Hola, estoy muy fuerte, está en esta cifra 0.4. Después de ver a Trico, está llegando por la estación, está con otro, tu amigo. Número 4. En este video, podemos ver a tu amigo, está con otro, se ve por el motor. Número 3. Esta persona salió enganchando al tren, a la acobación. Esta está en las maniobras y se enganchó. Número 2. Esta persona salió saludando, así que el labio, saludando y bueno. Número 1. Esta persona salió en el tren, así que el labio, el tren o el gano labio. Y así que está ahí, ya que está saludando. Bueno, hasta aquí este video. Recuerden que comentaba el video, se suscriban. O suscríbete con la campanita activada. Y bueno, su suscripción para algún canal. Bueno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!